Situaciones como esta se volvieron comunes en las universidades públicas de Bogotá. Cada semana se registra por lo menos una alteración al orden público en alguna de las sedes de la Universidad Nacional, la distrital o la pedagógica. Prácticamente cada martes y cada jueves, sus días de pan de todos los días. Más allá de las dificultades de movilidad y las afectaciones por los gases, la cancelación de clases, principalmente en horas de la tarde, es uno de los principales efectos. En la Universidad Nacional, por ejemplo, al sumar los disturbios registrados durante este año, se evidencia un total de 19 días con clases interrumpidas. Si nos cancelan las clases y cuando uno quiere ir para aprender nuevas cosas y todo eso, nos termina diciendo que no, que ya no podemos ir y ya uno coma mitad de camino en el bus. Luminarias destruidas, cámaras de seguridad vandalizadas, paredes con grafitis, daños a vehículos, vidrios rotos, puertas, rejas, techos y mobiliario afectados se volvieron parte del paisaje en las universidades. Eso sin contar las afectaciones al sistema de Transmilenio. En el edificio Aduanilla de Paiva de la Distrital, hacer las reparaciones luego de una toma por parte de encapuchados costó 200 millones de pesos. Tenemos afectaciones en temas de calendario académico, tenemos afectaciones a veces en infraestructura, dependiendo a los hechos, infraestructura tanto al interior como alrededor también de las mismas sedes. Los enfrentamientos con la unidad de diálogo y mantenimiento del orden de la policía también han ocasionado daños a la infraestructura, daños que han tenido que ser reparados con recursos no presupuestados por las instituciones de educación superior. Derribaron los muros que tenemos nosotros ahí, las instalaciones que tenemos ahí. Algunas veces también cuando ellos envían sus gases afectan a toda la comunidad. No deberían utilizar el dinero para eso, sino menos bien como para mejorar la calidad de educación. Las directivas de las universidades aseguran tener planes de acción para contener esta problemática a través del diálogo interno y posteriormente con la ayuda de entidades como la personería y la defensoría del pueblo.